Juro, con mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Confejal, del Ayuntamiento de Catral, con el altar al Rey, y guardar y hacer guardar la corrupción como norma fundamental del Estado. Don Joaquín Lucas Fernández, por el Partido Popular, votos a favor 9, abstenciones 0, votos en contra 4. Don Miguel Raúl Aluso Gascón, con el Partido Socialista Obrero Español, votos a favor 4, abstenciones 0, votos en contra 9. En consecuencia, queda proclamado alcalde presidente del Ayuntamiento de Catral, Don Joaquín Lucas Fernández. Juro, con mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del alcalde, presidente del Ayuntamiento de la Villa de Catral, con el altar al Rey, y hacer guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos 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 Gracias. Gracias.